Aló, dile, vamos a ver si se ve el mal el día de hoy, que queda mucho aburrido, a ver si el mal está claro por el fondo, a ver si matamos algo con Dios por delante el día de hoy. Amén. 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 Lo que quiero Vale, baje un chingo ¿Qué fue? Está clarito esto Tira el cedo y hay otra parte para allá Para allá está más bajito, está el muro ando Para allá está bajito, allí está bajito Para acá que estamos juntos Encontramos la apeleta Para acá que estamos juntos Un saludo Y también dejo en el centro Se encuentro de la información ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡Pondese el puente! ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. Ahí está acá abajo ahí. Ahí está. Ahí está. Ahí está tirado ahí mismo, donde yo estaba. ¿Qué? Donde yo estaba, a gente tiró. Ahí está. ¡Aló, oíle! Un trajito es más allá de ahora. Eso me está. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.